Música Bienvenidos a la Universidad de La Sabana, hoy me encuentro con un invitado muy especial, nos encontramos con el doctor Francisco Javier Garrido, quien nos acompaña el día de hoy. El doctor Francisco Javier Garrido es doctor honoris en estrategia por Lixu University en la República Popular de China, además es miembro de la Real Academia Europea de Doctores y miembro fundador de Harvard Business School Corporate Level Strategy Group en Boston, en Estados Unidos. Es un gusto tenerlo con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por venir. Queremos empezar esta entrevista preguntándole sobre el término que quizás ha sido muy usado en los últimos años, tanto hasta llegar a ser repetido como que cualquier proceso o cualquier actividad que se desarrolla dentro de una organización es considerada como estratégica. En realidad, ¿qué es estratégico y qué no lo es? Bueno, tienes toda la razón, Diana. En verdad, se tiende a confundir lo importante con lo estratégico. Muchas veces las organizaciones suponen que eso sería un sinónimo. No obstante, aquellas cuestiones que son estratégicas en las organizaciones y en las tomas de decisiones de las directivas y los directivos, son aquellas que pueden afectar nuestro futuro como organización. Y sin importar incluso el factor tiempo, a veces se piensa que solo en el largo plazo, pero hay cuestiones de corto plazo que sí impactan en las posibilidades estratégicas y en los fundamentos estratégicos de la dirección que toma una organización en el tiempo y en los escenarios donde le toca desempeñarse. Por tanto, la palabra estrategia, en efecto, cuando hacemos un barrido por los estudios y los trabajos, incluso de un colega mío conocido por ustedes seguramente, que es Henry Mintzberg, vamos a ver que se ha escrito mucho sobre el tema de estrategia, pero vamos a ver también que la formación de los estrategas, que es uno de mis actuales intereses, la manera en que la gente se forma para ser una buena o un buen estratega, vamos a ver que nos ha faltado, sobre todo en el mundo occidental, explicar la manera en que se desarrollan las habilidades y las competencias estratégicas. ¿Qué hace que una directiva o un directivo pueda ser una buena estratega o un buen estratega? Se relaciona eso con unas ciertas competencias que se han ido explicando, desarrollando y que nos han llegado a través del tiempo, a través de las escuelas de formación orientales y las escuelas de formación occidentales. Por supuesto que las escuelas orientales son más tempranas, hay una tradición más antigua, más larga, pero las escuelas occidentales nuestras, que nacen en la época griega, traducen muy bien el tema de la estrategia al mundo de la empresa, sobre todo en los trabajos, en mi opinión, de Joseph Schumpeter en Harvard Business School, a principios del siglo XX. Por tanto, vamos a ver que el mundo de la estrategia, que proviene del campo militar, donde nace el concepto de estrategos o general de ejército, es un concepto que va mutando hacia el mundo de la empresa, en el mundo occidental, sobre todo de la mano de la escuela americana, que es una escuela de formación normalmente muy pragmática. Así las cosas entonces se comienzan a enseñar a principios del siglo XX, cuando también nacen las primeras business schools o escuelas de negocio, en los Estados Unidos, los fundamentos de la estrategia, que luego van mutando hacia la enseñanza de la planificación. Entonces, no solamente el concepto de estrategia, es un concepto que está a veces mal entendido, sino es que a veces se confunde también, en las propias escuelas de negocio, la enseñanza de la planificación con la enseñanza de la estrategia. Y en verdad son cosas completamente distintas. La estrategia requiere de un procedimiento y un proceso de saber pensar estratégicamente para luego planificar. Por eso es que uno de mis libros del año 2009 se llama Pienso, luego planifico. El puente de transición entre la comunicación, la estrategia, y la estrategia de toda la vida, y el mundo del management y la administración, es en realidad una forma de intersección entre estas dos disciplinas. Yo pienso que no debemos olvidar que tanto la administración como la comunicación son disciplinas de ciencias sociales. Y en tal sentido, estas dos disciplinas tienen, en mi perspectiva, una intersección natural en el puente que las comunica, que se llama estrategia. Es así que nos comenzamos a interesar por la estrategia en el mundo empresarial, tempranamente en el siglo XX, y cómo fue evolucionando el tema de la comunicación organizacional hacia el mundo de la comunicación estratégica, hacia la mitad del siglo XX, a fines de la Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy. Es por eso, entre otras cosas, que tenemos tanto los MBAs, los Masters of Business Administration, y los Masters en Estrategia, que desarrollan a los directivos del mundo de la toma de decisión en el mundo de la estrategia. Pero también tenemos los Masters o las Maestrías en temas de comunicación estratégica que buscan formar, tienen la pretensión de formar nuestras directivas y directivos en temas de comunicación para que lleguen a ocupar cargos con habilidades, competencias y desempeños propios de unas buenas y unos buenos estrategas. Perfecto. Y hablando de estrategia como esa posibilidad de lograr muchas cosas, ¿cómo se debe entender la estrategia? ¿Se debe entender como un punto A en el presente a un punto B en el futuro para lograr algo que tan lineal es la estrategia realmente y cómo se debe responder a los obstáculos que pueden encontrar las organizaciones en el camino? Bueno, esto que tú dices es muy interesante, dado que en general se piensa a veces que la estrategia es lineal o que en cierta forma es rígida o que es un camino a seguir con cierta rigidez. No obstante, la estrategia en verdad es todo lo contrario a la linealidad y a la rigidez. La estrategia es por definición flexible, adaptable y por otra parte tiene por cierta relación con el momento presente de la organización y sus posibilidades en el futuro. Entonces, tal como tú comentabas, Diana, en el fondo cuando hablamos de estrategia estamos hablando en clave de futuro, en tiempo de futuro, pero basados en el momento presente de una organización que en estrategia llamamos el actor. Para nosotros entonces la estrategia de hecho es un modelo de futuro, pero diseñado en el momento presente. Yo defino en mis trabajos y en este libro del que vamos a hablar hoy, que se llama Estrategas, defino estrategia como un modelo de futuro, pero a valor presente. Ok, perfecto. Bueno, y en términos, digamos, de modificaciones en esta estrategia, según los obstáculos, las cosas que puedan ocurrir en el camino, un buen estratega, ¿qué perfil debería tener? Bueno, el perfil esencial de toda estratega y de todo estratega, porque hombres y mujeres han aportado al desarrollo de la disciplina estratégica en la historia, es una persona que tenga intereses por la trascendencia de una cierta idea, de una cierta organización o el futuro de esa organización en el tiempo, y que sienta una sensibilidad por la anticipación a los fenómenos. Además de eso, una habilidad básica y antropológica nuestra, no solamente en base a lo que es la anticipación, sino también a la imaginación, hay un componente de imaginación en el visionar una posibilidad futura, y luego un componente de cooperación, dado de que las personas, en verdad, si no trabajamos juntos, por un objetivo en común, difícilmente vamos a lograr un cierto futuro. Y aun cuando visionemos un cierto futuro, si no trabajamos en conjunto, todas las personas, en una organización, no lograremos que ese futuro llegue al momento presente, si no trabajamos hoy para que eso ocurra. Bueno, y nos encontramos en la biblioteca, porque queremos preguntarle, pues hay mucho sobre estrategia, pero queremos que nos recomiende tres autores y tres libros específicamente para las personas que quieren aprender más sobre estrategia. Claro, bueno, siempre en materia de libros yo recomiendo partir, Diana, por un clásico que es fundamental, que es un libro que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, un maestro chino, que escribe este trabajo más o menos hace unos 2.500 años, pero que tiene la gracia de ser muy presente en materia de las recomendaciones que él hace. Si son solo tres autores, el segundo que recomendaría sería un autor canadiense que se llama Henry Mintzberg, que ya en la década del 80, aproximadamente, publica un trabajo que se llama Strategic Safari o Safari a la estrategia, y Henry Mintzberg en ese trabajo nos hace un recorrido por las principales escuelas de pensamiento estratégico occidental y la manera en que enseñamos estrategia en las escuelas de negocio en Occidente. Y en último término, recomendaría a una colega ya muy actual, que es Jim Litka, que tiene un trabajo acerca de Design Thinking, o diseño de pensamiento o modelamiento de pensamiento para tomar decisiones tanto innovadoras como estratégicas, pensando en el momento presente, pero con sentido de futuro. Esos son los tres autores y libros que recomendaría. Perfecto, queremos también que presente la segunda edición de su libro. Cuéntenos un poco de qué se trata este libro, cómo se llama. Bueno, este libro es una segunda edición de un trabajo que se llama Estrategas, porque mis últimos trabajos e intereses han estado centrados en formar a las personas que tienen interés por los temas estratégicos, en habilidades, en competencias, en conocimientos, para que puedan ser personas que tomen cada vez mejores decisiones. Hombres y mujeres que en distintas disciplinas, ya sea en management o sea en comunicación, puedan desarrollar habilidades de anticipación y de toma de decisiones desde el momento presente, pero pensadas en tiempo futuro, para ojalá poder ser un aporte a la mejora de nuestra sociedad, de las empresas y de las organizaciones del siglo XXI. Bueno, nos encontramos en el restaurante Escuela, con una panorámica de la Universidad de la Sabana, para hacerle una pregunta. Respecto al tema de comunicación estratégica, hemos hablado bastante, pero no hemos hablado sobre la comunicación estratégica en Latinoamérica, particularmente. ¿Cómo funciona el tema de comunicación estratégica en Latinoamérica en su concepto? Y respecto al tema de los debates académicos que se están llevando a cabo, ¿hay coherencia o no hay coherencia con lo que las organizaciones requieren en este momento? Bueno, en mi opinión, hay espacio para que haya mayor coherencia con las necesidades del mundo empresarial. Dado que yo veo desafíos e intereses de las empresas por contar con profesionales con mayor capacitación en temas de Big Data aplicado a la comunicación, en temas de Design Thinking aplicado a la comunicación y en temas de toma de decisión de nivel estratégico. La capacidad de los chief communications officers o los directivos de comunicación en los boards y en las compañías requieren de una generación en América Latina que sepa sacar partido a esa capacidad de innovación y creatividad que nos caracteriza tanto en esta región. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. El día de hoy en la Universidad de La Sabana, esperamos que regrese. Recuerde que estuvimos con el doctor Francisco Garrido y pues bienvenido nuevamente cuando usted quiera. Muchas gracias, Diana, por la invitación a la Facultad de Comunicación, a la Maestría de Comunicación Estratégica y particularmente a la Universidad de La Sabana. Espero que nos volvamos a ver prontamente. Gracias, Diana.